Venga, sigo. Entonces, veis ahora la foto, esto es una foto a la izquierda de cómo era la casa más o menos cuando él nació, en 1900, y a la derecha veis la casa en la actualidad, veis un poquito la entrada, el balcón, ese texto, esa placa que hay escrita, y como os digo, es una casa de cierta importancia porque ahí es donde trabajó San Isidro bajo el patronazgo de un señor, un noble de la época que tenía muchas tierras, que se llamaba Iván de Vargas o también a veces se conoce como Juan de Vargas. El caso es que en el edificio, que veis ahí la foto en la actualidad, no hay ninguna placa, y mira que en Madrid hay placas por todas partes que recuerdan dónde residieron, dónde nacieron los escritores, no hay ninguna placa que recuerde que ahí nació efectivamente Guillermo de Torre. Sí que os diré que para su dis... bueno, que le habría gustado saberlo, obviamente él ya no lo va a saber, pero en la actualidad es una biblioteca, se llama así la biblioteca Iván de Vargas y está en el centro de Maré. Bueno, sigo con la siguiente diapositiva, sigo hablando un poquito sobre su infancia y adolescencia, no sé si veis ya la siguiente imagen, en ella, pues deciros, hay una foto en la que aparece con su padre, su padre se llamaba Guillermo de Torre Molina, y su padre pues era notario, es decir, la familia en la que nace Guillermo de Torre es una familia burguesa, acomodada, no es ni mucho menos una persona humilde, o no, él desde pequeño tiene lógicamente todos los cuidados necesarios. Además el padre de Guillermo de Torre, pues por una parte hacía también algunos pinitos, vamos a decir literarios, porque publicaba en periódicos, por ejemplo, en uno que se llamaba, muy importante en esta época en Madrid, que se llamaba La Correspondencia de España. Allí publicó algunos artículos, pero todos ellos referidos a su trabajo como, por una parte, abogado y como notario. También sus abuelos, he de deciros que uno de ellos era maestro y escribió varios libros, por ejemplo, escribió una especie de biografía de hombres ilustres madrileños, que bueno, pues todavía se suele seguir utilizando. También deciros con respecto a sus padres, que él tuvo sobre todo influjo o relación con su padre, ahí veis, supongo la foto en la que aparece él con su padre, y él dice que tuvo más relación o más inclinación hacia su padre que hacia su madre. Su padre era un hombre que tenía mucha curiosidad por todo, especialmente por los avances, y entonces dice él en algún escrito biográfico, pues que le gustaba, por ejemplo, ir más a ver una fábrica en Eibar, que a lo mejor a ver un monumento antiguo, es decir, le gustaban mucho las cosas modernas. Por otra parte, pues tened en cuenta también que su padre, al ser notario, pues en aquella época, y supongo que sucederá también en la actualidad en cierta forma, pues tuvo que desplazarse por muchos sitios de la geografía española. De tal manera que Guillermo, cuando es pequeño, pues va a recorrer poblaciones de varios lugares de España. Ahí os apunto algunas. Por ejemplo, estuvo en Maestu, que era un pueblecito de Álava, de la provincia de Álava, en el País Vasco. También estuvo algún tiempo destinado en Pola de Gordón, que era otro pueblo de la provincia de León. Y luego también estuvo destinado en un pueblo de Huesca, que se llamaba Fonz. En Fonz es donde él ya hace sus estudios de bachillerato y empieza sus estudios de bachillerato, porque luego se traslada a Madrid, aunque la familia sigue residiendo en Fonz, vive con sus abuelos y empieza luego ya, poco después, la carrera de Derecho, un poco siguiendo el patrón de su padre. Es verdad que a él no le gustaba para nada Derecho, me parecía algo aburrido, pero pues entendía y también, lógicamente, tenía que hacer un poquito lo que decía su padre, no hacer un poquito que él se sintiera satisfecho, porque entendía que haciendo Derecho luego iba a tener muchas más salidas que si hacía cualquier otra carrera. El caso es que él terminará, un poco, vamos a decir, de mala manera, en 1926 la carrera de Derecho, de mala manera porque le quedaba una asignatura y entonces, para aprobarla, pues cosa que entonces también sucedía de forma habitual, tuvo que irse a la Universidad de Granada. Él, lógicamente, la mayor parte de la carrera la estudió en Madrid, en la universidad que entonces se llamaba Universidad Central, ahora es la Universidad Complutense, pero le quedó una asignatura y entonces la terminó, como os digo, en 1926 en Granada y, curiosamente, se da la circunstancia de que la terminó con un buen amigo suyo, al que también se le resistía la carrera de Derecho. Le acabaron los dos juntos fuera de Madrid y este amigo suyo, al que me refiero, seguramente os va a sonar a todos, fue Federico García Lorca. Bueno, pues los dos acaban la carrera de Derecho en 1926 en Granada. También deciros que fue un chico, pues, precoz. Es, seguramente, o la idea que trasladan quienes lo conocieron de pequeño, pues era una persona súper dotada. Es la idea que tienen prácticamente todos los que hablan sobre él. Y con muy poca edad, siendo un pequeño adolescente, por ejemplo, como curiosidad os diré, pues que leyó el Quijote, pues tendría 12 años o algo así y lo leyó. Lo sabemos porque su padre, en un artículo que publicó en un periódico de Huesca, dice, ya con una edad madura, lógicamente, que él leyó el Quijote, estoy refiriendo a su padre, porque le daba vergüenza que su hijo, tan pequeño, lo hubiera leído y lo hubiera disfrutado, ¿no? Y a él le daba un poco de vergüenza que, siendo él adulto, pues no hubiera leído todavía el Quijote. Bueno, esto un poquito sobre su infancia y adolescencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y, pues como os digo, esta precocidad, ¿no? Esta precocidad hace que ya en 1915, tiene entonces 15 años, publique su primer artículo. El primer artículo lo publica en una revista desaparecida y difícil, muy difícil de encontrar, prácticamente imposible de encontrar, en este caso una revista madrileña que se llamaba El Defensor de la Juventud. Ese primer artículo aparece el 11 de abril de 1915 y se llama Guerra Cruel. Bueno, supongo que no será muy difícil que sepáis a qué guerra se está refiriendo este artículo. Y no es otra, lógicamente, que la Primera Guerra Mundial, que es la que, por entonces, se está desarrollando en Europa, ¿no? Como habréis estudiado, seguramente en historia, pues sabéis que durante esta época los españoles permanecimos neutrales, ¿no? El gobierno español, pues tuvo, para suerte de nuestro país, la feliz idea de adoptar la neutralidad, con lo cual nosotros no participamos en la guerra. Sí que eso no quitó, no fue inconveniente para que en España hubiera dos bandos. Por una parte estaban los partidarios de Alemania y, por otro lado, los partidarios de Francia y de Inglaterra, ¿no? En el caso de Guillermo de Torre, cuando estuvo estudiando en la universidad, sí que se adhirió a la causa aliada, la causa de Inglaterra y de Francia en contra de Alemania. Sin embargo, curiosamente, su padre publicó un artículo en ese periódico que os he dicho antes, en la correspondencia de España, en el que alababa la posición del gobierno de ser neutrales en este conflicto. Bueno, eso fue la primera narración, guerra cruel, que no tenía aquí imagen, pero se conserva, pues gracias fundamentalmente a que él la guardó, guardó un recorte del periódico y por eso ha llegado a nosotros. Eso fue la primera, como os digo, narración, porque también va a publicar, bueno, en esta época, va a publicar casi que podemos decir de todo, narraciones, artículos periodísticos y también algunos poemas. El primer poema que publica Guillermo de Torre es también, como veis, en el mismo año, en 1915, un poco más tarde, en agosto, y en este caso, pues aprovecha su estancia, como os decía antes, en el pueblecito de Fonz, en Huesca, para enviarlo al diario de Huesca y allí aparece el que es su primer poema, Tras la copla. Durante estos primeros años, entre 1915, luego en 1923, veremos ahora, posteriormente, que publica su libro de versos Hélices, que es el único que publica, pero aún así mantendrá algunos años más, unos pocos años más, seguirá escribiendo poemas, aunque luego ya no publicará ningún libro y abandonará por completo la poesía. Pero aquí, en su adolescencia, su juventud, sí que se siente atraído por la poesía también y, como veis, pues escribe aquí un poema de corte, pues vamos a decir, tradicional. Sigue publicando en este periodo, sigue publicando poemas y también, pues como os decía antes, pequeños relatos, pequeñas narraciones, algunos ya, algunos textos de crítica literaria, que va a ser la labor a la que se va a dedicar fundamentalmente a lo largo de toda su vida, en la que se va a centrar después, va a dejar completamente, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con la ficción, a pesar de que en estos primeros inicios sí que publica cuentos y narraciones y poemas, pero esto será algo que él mismo se dé cuenta de que por ahí no va a triunfar, no va a tener mucho éxito y entonces luego decidirá centrarse de forma exclusiva en la crítica literaria y también la crítica de arte, porque el arte también es un asunto que le gusta y le interesa. Bueno, veis ahí, entonces, un poquito más adelante ya, estamos en 1917 y publica en una revista que se llamaba Los Quijotes. En esta revista, pues, también se daba la circunstancia de que en la portada se solía poner una fotografía, una imagen del poeta en sazón, del poeta al que se presentaba o del que luego se presentaban algunos poemas. Por eso veis ahí ese retrato suyo en la portada de Los Quijotes. Los Quijotes fue una revista que tuvo cierta importancia, sobre todo en el devenir, después del ultraísmo, porque la mayor parte de los poetas o muchos de los poetas que después se van a labrar un nombre como autores dentro del ultraísmo, pues, hacen sus primeros pinitos literarios en esta revista, es decir, publican aquí sus primeros poemas. Era una revista, no obstante, que nada tenía que ver con la vanguardia, sino que, ya veis desde el mismo título, que se trata de una revista de corte tradicional, titulada Los Quijotes, como, por cierto, también hay otra revista en la que también van a publicar todos estos poetas, que se llamaba Cervantes, es decir, pues son títulos, como veis, alejados por completo de cualquier idea vanguardista. En esa imagen, en esta diapositiva, junto a la portada en la que aparece Guillermo de Torre, a la derecha supongo que veis también un tríptico, un texto titulado Tríptico, que, bueno, lo tengo ahí como curiosidad, porque en esta misma revista publica también un poeta talaverano que se llamaba Ernesto López Parra, que también participó en el ultraísmo. Justamente este poeta, este Ernesto López Parra, cuando yo empecé a indagar en él, al ser atraído por eso el hecho de ser talaverano, pues fue el que me abrió las puertas de este mundo de la vanguardia y del ultraísmo. Desconocía, por entonces, pues que existía prácticamente, o pues había estudiado, pues como vosotros, en lo que entonces nosotros era COU, para vosotros el segundo de bachillerato, pues de pasada el ultraísmo y prácticamente mis conocimientos sobre esto eran, pues, muy reducidos. Y este, pues me descubrió que existió este movimiento de vanguardia, un poco que está a caballo entre el modernismo y la generación del 27. Bueno, el caso es que ahí, como veis, y como os decía, junto con Guillermo de Torre participan otros poetas del ultraísmo, como por ejemplo este Ernesto López Parra. Bien, en este periodo, en este periodo de tiempo, el propio Guillermo de Torre va a ser el primero, ahora nos adentraremos con un poco más de profundidad en ello, pero va a ser el primero que utilice la palabra ultraísta o ultraísmo. Bien, es verdad que este término, Guillermo de Torre, en principio, especialmente hasta el año 1919, enero de 1919, que como veremos a continuación es cuando empieza propiamente el ultraísmo, pues él lo utiliza, pero más bien con un sentido un poco como de ultraísmo, como, sabéis que el prefijo ultra sería algo así como más allá, que va más allá. Entonces, es una poesía que va más allá de la realidad, quiere decir él, o más allá de lo que se estaba haciendo en aquella época, que básicamente era el modernismo. Y frente a esa poesía, pues él inventa este término, incluso va a titular, antes de que nazca la poesía ultraísta o antes de que nazca el ultraísmo, algunos de sus relatos con este marbete, ¿no? Por ejemplo, aquí veis un texto suyo que aparece en una revista de la época, en 1918, en marzo de 1918, es decir, un año antes de que surja propiamente el movimiento ultraísta, pero veis que él pone como título arriba Ritmos Ultraístas, ¿no? Es un relato, en este caso, titulado La ciega que se truncó rediviva. Lógicamente, los textos que aparecían en esta revista, que era una revista dedicada a los ciegos, a la gente ciega, pues, lógicamente, trataba asuntos de este tenor, ¿no? Pero, bueno, lo interesante es, como os digo, que ya utiliza él la expresión ultraísta, ¿no? Por entonces, él entiende más bien como ultraísta una forma de escribir muy retorcida, muy barroca, porque algo que le va a caracterizar en estos años jóvenes, después se desprenderá de ello, es un cierto barroquismo expresivo, ¿no? Un culteranismo, ¿no? Recordáis, el año pasado, en primero de bachillerato, estudiasteis a Góngora y el culteranismo, que, como recordaréis, pues, era una forma de escribir como muy alambicada, muy retorcida, ¿no? Con el uso de muchos cultismos, ¿no? De palabras que el propio Góngora, entre comillas, había inventado, ¿no? Había tomado directamente del latín. Y, bueno, pues, un poco en esa onda, Guillermo de Torre también va a ser, en estos primeros textos, muy, entre comillas, cultista, ¿no? Muy gongorino, porque él mismo va a inventar palabras, ¿no? Y luego va a utilizar mucho vocabulario técnico, tomado del mundo de la biología, de la medicina, de las matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por esta época, estamos en torno a 1918, 1919, pues, en Europa han eclosionado una serie de movimientos vanguardistas de los que llegan ecos a España, aunque son unos ecos un poco leves, ¿no? Apenas producen, vamos a decir, gran repercusión en nuestro país, ¿no? España, en este periodo, pues, generalmente iba con cierto retraso, ¿no? Entre comillas, lo que se cocía, ¿no? En los fogones literarios europeos solía llegar con retardo a España, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí os he puesto tres imágenes un poco representativas de tres movimientos vanguardistas, el que tenéis ahí a la izquierda sería el futurismo, ¿no? Como sabéis, el futurismo surge en Italia y pongo ese cuadro futurista, pues, porque, entre otras cosas, daban mucha importancia a la velocidad, ¿no? Sabéis que el principal representante del futurismo fue el escritor italiano Marinetti, que, entre otras, publicó un manifiesto, ¿no? El manifiesto futurista en 1909, ¿eh? Fijaos, estamos hablando de 1909, que es verdad que se traduce rápidamente pronto al español, en una revista de un gran innovador, que era Ramón Gómez de la Serna, en su revista Prometeo, pero tuvo escasa incidencia en España el futurismo. Durante 10, 15 años, se habló de él, llegó a España, llegaron a través de los periódicos y las revistas informaciones sobre cosas o temas o manifiestos publicados por los futuristas, pero fue algo como muy secundario, ¿no? No hubo en España una corriente o unos seguidores, más allá del propio Gómez de la Serna, que continuaran aquí en España o que hicieran aquí en España poesía futurista o narraciones futuristas, ¿no? Sin embargo, con él, cuando llegue el ultraísmo, sí que será cuando estos temas de la modernidad, ¿no? Entre otros, de la velocidad o de las innovaciones técnicas, ¿no? El tren, el aeroplano, la telefonía sin hilos, todas estas cosas empezarán a nutrir a los poemas vanguardistas, ¿no? A los poemas ultraístas. En el centro os pongo también un cuadro muy famoso, que es el de, en este caso de Picasso, Las señoritas de Aviñón, ¿no?, que, bueno, representa al cubismo, que el cubismo también va a tener su forma expresiva en literatura, especialmente a través de una corriente, que también nos sonará, que es el creacionismo, ¿no? El creacionismo trata, en cierta forma, de imitar lo que es la pintura cubista y para ello lo que hace es deformar un poco la realidad, ¿no? Hablan ellos de que en vez de utilizar para representar la realidad un espejo, que es lo que hacía la literatura naturalista, ¿no? La literatura realista del siglo XIX, pues lo que hacen ellos es utilizar, como si dijéramos, los prismas. Es decir, si tú a una cosa de la realidad, a algo de la realidad le pasas un prisma, pues se deforma, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacen, en cierta forma, los cubistas y los creacionistas. Y luego tenéis ahí, finalmente, a la derecha, otro movimiento también vanguardista europeo, que es el del dadaísmo. El dadaísmo, pues, en cierta forma, es una especie de broma, ¿no? Bueno, se ríe de todo, ¿no? Y entonces, pues hacen cosas como la que veis ahí, que hace Marcel Duchamp, que es poner a la famosa Mona Lisa un bigote. Quizás no se ve del todo bien el cuadro, pero bueno, es un movimiento disolutivo que lo que persigue es un poco el caos, la broma, ¿no? A través de este tipo de cosas. Bien, pero vamos un poquito, lo que nos dé tiempo, ya son las 12 y 18 veo, pero bueno, hasta donde lleguemos, llegamos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el ultraísmo, su nacimiento, ¿no? Y en este sentido, pues, hay una cierta pelea entre dos autores, ¿no? Guillermo de Torre, el autor del que estamos hablando, y Rafael Cansinos Asens, que es el que tenéis ahí en la fotografía. Rafael Cansinos Asens era un hombre bastante mayor que Guillermo de Torre. Guillermo de Torre era, vamos a decir, un mocoso. Pero Torre, cuando se va a estudiar a Madrid, busca la ayuda de todo aquel que le pueda franquear las puertas de las revistas y de los periódicos, ¿no? Entre otros, del propio Ramón Gómez de la Serna, que hablábamos antes, o de Rafael Cansinos Asens, que era el que escribía sobre cultura en el periódico que antes os he citado, en la correspondencia de España, ¿no? En el que había publicado, por ejemplo, el padre de Guillermo de Torre. Entonces, pues, es fácil entender que en la casa de Guillermo se leyera habitualmente la correspondencia de España. Entonces, Cansinos y Torre van a tener cierta amistad. Lo sabemos gracias a que se conservan las cartas que intercambiaron entre los dos. Y a través, fundamentalmente, de esas cartas y de los artículos que publican en periódicos y revistas, bueno, pues sabemos, como os decía antes, que el primero que utilizó la palabra ultraísmo, pues fue realmente Guillermo de Torre. Fijaos en un artículo ya titulado Muecas, que apareció en ese periódico que hablábamos antes, el diario de Huesca, en octubre ya de 1916. De pasada, en ese artículo, utiliza la palabra ultraísmo, aunque obviamente no tiene el sentido del movimiento literario, ¿no?, en que después se va a convertir. Y posteriormente, un poco más adelante, en 1917, en una carta que Guillermo de Torre envía a Cansinos, pues utiliza de pasada la expresión, él se define como ultraísta, él se define a sí mismo, estamos en 1917, dos años antes de que surja el movimiento ultraísta. Incluso cuando utiliza esa palabra, pues él mismo se da cuenta de que ha creado un neologismo y lo define y anota abajo de la carta, pone un asterisco y dice que ultraísta es cantor del más allá de la realidad. Es decir, ya está utilizando la expresión ultraísta, ¿no?, y ultraísmo. El primero, realmente, en utilizarlo para hablar como si fuera una especie de algo así como un movimiento o una forma literaria, el primero en utilizar la expresión en ese sentido ya un poco, vamos a decir, literario, es el propio Cansinos, que en 1918, en el 19 de enero de 1918, utilizará la expresión ultraísmo para definir la forma de expresarse de un autor que tuvo cierta repercusión en aquel tiempo, que también fue amigo de Guillermo de Torre, que se llamaba Mauricio Bacarís. Mauricio Bacarís publica entonces un libro, que va a tener cierta importancia, que se llamaba El esfuerzo, y Cansinos lo define justamente como un libro de hechuras ultraístas, ¿no? Con esto, lo que entonces básicamente pretendía señalar Cansinos era que se trataba, pues, de un libro de cierta forma un poco barroca, un poco culterana, como os decía antes, porque también Bacarís en ese libro utiliza palabras un poco habituales, ¿no? Por ejemplo, ialina o nematelminto, ¿no? Son palabras que no son para nada habituales dentro de la poesía, ¿no? Y que seguramente influyen en Guillermo de Torre, que luego va a utilizar ese tipo de términos en su poesía. Bueno, por otra parte, es importante también, con respecto al ultraísmo, la llegada en julio de 1918 a Madrid de un poeta chileno llamado Vicente Huidobro, que es el que tenéis ahí, entiendo que estáis viendo en la imagen, ¿no? En este retrato que le hizo Picasso. Bien, Huidobro llega a Madrid en julio de 1918 y está en la capital prácticamente hasta finales de año. ¿Por qué es importante Huidobro? Pues porque va a ser el que trae a España una corriente expresiva especial, que es esta de la que os hablaba antes, que es el creacionismo, ¿no? El creacionismo, como su propio nombre indica, pues se basa fundamentalmente o persigue, intenta crear, crear y crear, ¿no? Crear, decía Vicente Huidobro, como la naturaleza hace un árbol. Es decir, el poeta tiene que crear mundos nuevos, mundos inexistentes. La importancia de Huidobro es que aquí publica cuatro libros, poemas árticos, ecuatorial, Turifel y Alalí, publica estos cuatro libros, en los que presenta esa nueva forma de afrontar la poesía. Y luego, por otra parte, también hemos de tener en cuenta que Huidobro trae de París todas las novedades que entonces se están produciendo en París. Trae revistas dadaístas, revistas próximas al cubismo, trae libros de algunos autores fundamentales, como por ejemplo, Guillaume Apollinaire. Apollinaire es uno de los grandes creadores, entre otras cosas, de caligramas. Bueno, pues tened en cuenta que también la poesía ultraísta y la poesía vanguardista, pues emplea, utiliza el caligrama como una de sus señas de identidad. El caso es que, de la importancia de Huidobro, por ejemplo, Cansino Sassens dirá, la verdad es que Huidobro nos coge a todos de sorpresa con sus revelaciones y nos descubre un mundo ignorado de inquietud literaria. No conocíamos a ninguno de esos poetas que Huidobro cita. Es decir, Huidobro les presenta autores como, por ejemplo, Francis Picabia, Tristan Zara, todos los autores franceses o el propio Marinetti, que prácticamente habían pasado desapercibidos en España. Y el propio Guillermo de Torre dirá, de boca de Huidobro oí algunos de los primeros nombres verdaderos que iban a definir la época amaneciente. Es decir, Huidobro, en cierta forma, va a ser el maestro que abra al propio Cansinos, que era ya de una generación mayor y al jovencísimo entonces Guillermo de Torre, todo un mundo, ¿no? Porque, entre otras cosas, tened en cuenta que Huidobro le va a facilitar a Guillermo de Torre un montón de señas de muchísimos escritores europeos. Y, además, Guillermo de Torre rápidamente va a empezar a intercambiar cartas con todos los autores más relevantes de la literatura por entonces europea. Va a intercambiar también revistas porque Guillermo de Torre, entre otras cosas, va a ser secretario de numerosas revistas y va a entrar en relación con los grandes innovadores europeos. Bien, esta llegada de Huidobro va a tener, como decimos, una enorme importancia porque, a finales de 1918, el propio Rafael Cansinos Asens, en una entrevista que hace a otro poeta que después va a participar en el ultraísmo, en este caso se trata de un autor gallego llamado Xavier Bóveda, pues hace una entrevista con él y ahí dice, entre otras cosas, dice, creo que el porvenir reside únicamente en la poesía ultraromántica. Sigue siendo la misma novedad la novedad de entonces, o sea, el modernismo, no aceptado por la gente no literaria. La salvación reside en aceptarlo todo, todo lo que venga, lo que sea nuevo. Bien, en esa entrevista, en este pequeño fragmento, os señalo tres palabras. Primero, poesía ultraromántica, ¿no veis que utiliza ahí el sufijo ultra, es decir, esa poesía que va más allá del romanticismo? Porque lo que entiende él es que sigue todavía vigente, aunque ya es un movimiento periclitado, que ya no da más de sí, el modernismo, ¿no? Todavía seguían algunos epígonos del modernismo a la altura de 1918, pero era un movimiento que ya tenía pues 18, 20 años y que ya no daba más de sí y que hacía falta renovarlo, ¿no? Por eso insiste aquí en esta entrevista Cansinos en que es necesario hacer que llegue a España todo lo nuevo, ¿no? Y todo lo nuevo son todos esos movimientos de vanguardia que recorren Europa, ¿no? Esto, además, lo va a promocionar también el propio Cansinos a través de algunos artículos que va a empezar a publicar por entonces, como veis ahí abajo, ¿no? Va a dedicar una serie de artículos titulados Perspectivas, ¿no? Las últimas novedades vanguardistas en Europa y aunque todavía aunque realmente no tiene unos grandes conocimientos sobre el tema, pero va a empezar a dedicar a finales de 1918 artículos en los que presenta, en los que habla sobre el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, el creacionismo, el cubismo y algo más, ¿no? Incluso va a animar a algunos jóvenes escritores porque, tened en cuenta, esto también es importante, que Cansinos tenía una tertulia literaria en pleno centro de Madrid, al lado de... a ver, al lado de... bueno, en el centro, en la plaza donde se dan las campanadas, que ahora no me sale el nombre. Bueno, pues allí había un café que se llamaba el Café Colonial, en el que todos los sábados por la noche, se juntaban, se reunían diversos jóvenes en torno a Cansinos y entonces Cansinos les va a incitar a todos estos jóvenes a que sigan la senda expresiva de estas nuevas modalidades literarias venidas de Europa, ¿no? Y va a reunir a varios de ellos y a comienzos de 1919, en enero de 1919, firmarán un manifiesto dedicado a... un manifiesto, dicen, de la juventud literaria bajo el título de ultra, que es el que va a dar origen al ultraísmo. Este es el manifiesto, lo tenéis ahí, pero bueno, solamente señalo algunas cosas que además pongo ahí en negrita, ¿no? Dicen estos jóvenes que siguen la orientación señalada por Cansinos Asens, es decir, ponen a Cansinos Asens como maestro. Y dicen, pues, que es necesario superar lo que ellos llaman el novecentismo. Por novecentismo, en este caso, hay que entender modernismo. En un principio, este movimiento vanguardista español no pretende la confrontación con la anterior, dicen, ¿no? Porque dicen, respetando la obra realizada por las grandes figuras de este movimiento, se refieren al novecentismo. Sin embargo, pronto van a empezar las polémicas, ¿no? Con varios autores. Y hablan ya, como veis ahí, de un ultraísmo, ¿no? Hace falta un ultraísmo, es decir, aquí entienden sobre todo que este ultraísmo es ir más allá, ¿no? Además, dicen que en este movimiento cabrán todas las tendencias. Lógicamente se están refiriendo a todas las tendencias que entonces pululan por Europa, pero que son, entre comillas, modernas, ¿no? No cosas antiguas, ¿no? Y incluso dicen que es necesario que se funde una revista para, lógicamente, que sea el medio, ¿no? De expresión de este movimiento, a la que llamarán ultra. Bueno, esta ultra es verdad que se creará, pero algún tiempo más tarde, ¿no? Porque se creará en 1921. Bueno, creo que nos quedan apenas diez minutos, ¿no? Voy a avanzar un poquito más y dejo cinco minutos, pues luego para, por si hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Prácticamente me va a dar tiempo a hablar un poquito más sobre el ultraísmo, ¿no? Bueno, el auge del ultraísmo, ¿no? El ultraísmo es un movimiento que va a tener vigencia escasa, apenas tres años o como mucho cuatro años, ¿no? Dura prácticamente entre 1919 y 1922 y es un movimiento heterogéneo, ¿no? No tiene unas líneas como muy marcadas, sino que es un movimiento, en cierta forma, de aluvión, ¿no? En el que bebe de varios veneros, ¿no? Toma cosas del futurismo, toma cosas del cubismo, toma cosas del dadaísmo, también de otro movimiento, especialmente que se desarrolla en Alemania, que es el expresionismo, y luego también toma elementos de un innovador español, un innovador pues casi que se adelante incluso algunos de estos movimientos, que es Ramón Gómez de la Serna, del que tenéis ahí una imagen, que es el inventor, entre otras cosas, de la greguería, ¿no? Que como sabéis, pues las greguerías eran pequeños chispazos humorísticos, ¿no? Él las definió como metáfora más humor y que hacía cosas tan peculiares, ¿no? Y tan propias también de los dadaístas, pues como esta conferencia, ¿no? Subida a un columna. El ultraísmo no dio origen a... no dio como resultado muchos libros, no se publicaron muchos libros y entonces para encontrar, pues un poco dónde está la creación de los ultraístas, hay que irse a las revistas, crearon revistas y algunas muy hermosas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis algunas muestras, ¿no? Grecia fue una revista sevillana que empezó siendo modernista, pero pronto evolucionó hacia el ultraísmo, ¿no? Nace el ultraísmo y entonces acoge a los poetas ultraístas. Reflector fue una revista que sólo conoció un número y que estuvo dirigida, ¿no? El alma mater de esa revista fue Guillermo de Torre, pero sólo tuvo un número. Y luego la revista más importante es la revista Ultra, de la que hablábamos antes, que surge en el año 1921 y hasta comienzos de 1922. Era una revista que tenía forma de tríptico y una revista muy hermosa, ¿eh? Con unas portadas muy llamativas. Es, como si dijéramos, la obra más representativa, la revista más representativa o de las cosas que quedaron más interesantes del movimiento, ¿no? Que, por cierto, se está preparando una edición similar de esta revista. Y luego también otra cosa interesante sobre los ultraístas, que prácticamente va a ser casi lo último que nos va a dar tiempo ya ver, fueron las veladas, ¿no? Los poetas ultraístas, igual que habían hecho los futuristas, ¿no? Que organizaban unas seratas, ¿no? Llamaban ellos en italiano, o los dadaístas, ¿no? Unas Suárez. Su forma un poco de interactuar con la sociedad de forma polémica, de forma llamativa, fue a través de veladas, en las que se presentaban ante el público, ¿no? Hubo, en el caso español, dos veladas, ¿no? Una en un café, que se llamaba el café parisiana de Madrid, que estaba por la zona de Moncloa, ya no existe, que, bueno, acabó un poco como las típicas veladas, ¿no? Hubo allí sus peleas, sus gritos, sus chillidos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego hicieron otra velada, también en el año 1921, que es esta foto, aunque no se ve muy bien. En este caso, en un sitio, vamos a decir, más serio, que fue en el Ateneo de Madrid, en donde presentaron, ahí medio se ve un poco en el fondo, es la presentación de la revista Ultra, y que también le sirve, pues, es la excusa para hacer esta velada. Bueno, había muchas más cosas que hablar, pero yo creo que, básicamente, bueno, pues, con esto, bueno, pues, puede, podemos llegar ahí, yo creo, o por lo menos si queréis plantear alguna pregunta. A ver, chicos, de segundo D, ¿hay alguna pregunta que quisierais hacer a Pablo? De segundo B, perdón, de segundo C, que estáis con Marta, ¿hay alguna pregunta que quisierais hacer? Yo mientras se lo piensa en Pablo, te querría preguntar, Guillermo de Torre tuvo alguna relación o algún vínculo con Talavera, después de la amistad que mantuvo con Ernesto de Parra? No, que yo sepa no. De hecho, Ernesto López Parra, apenas lo cita a Guillermo de Torre. Guillermo de Torre escribió un par de libros básicos, ¿no?, sobre las vanguardias. En 1925 publica literaturas europeas de vanguardia y dedica un capítulo al ultraísmo, pero incluye a López Parra como entre los poetas un poco diletantes, ¿no?, que estaban entre el modernismo y el ultraísmo. No le pone como él dice, él clasifica a los auténticos poetas ultralistas, dice él, los que son per nativitate, no es decir, por nacimiento, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces a López Parra le pone como un autor un poco secundario que fluctuaba entre el modernismo y la vanguardia, ¿no? Entonces, luego después, en los años 60, publicó otro libro que se llamó Historia de las literaturas de vanguardia y ahí apenas cita a López Parra, pero dentro del, como un nombre más dentro del ultraísmo. Entonces, que yo sepa, no hubo, hasta donde yo sé, o no se conserva correspondencia intercambiada entre los dos, también tenemos que tener en cuenta que los dos vivían en Madrid por entonces. Entonces, tampoco a lo mejor era necesario que intercambiaran correspondencia. Pero sí que hay, por ejemplo, correspondencia que no he conseguido ver, pero sé que existe, de López Parra con Cansinos. Con Rafael Cansinos Asens sí que hay cartas, aunque sé que existen, porque sé que existen, pero no las he conseguido. Pero con Guillermo de Torres no tuvo gran relación, por lo que yo sé. Muchas gracias, Pablo. ¿Más? ¿Alguna pregunta de los chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nadie se atreve o qué? Pablo, yo tenía una pregunta, ya que tengo aquí tus dos. El libro. Que los he traído. Dime. Quería preguntarte, en el de Guillermo de Torre, se titula Tan pronto ayer. ¿Puedes encontrarnos un poco de por qué ese título? Bueno, pues ese libro, ese libro yo lo he recompuesto, como si dijéramos, ¿no? Porque Guillermo de Torre escribió a ratos algunos fragmentos de sus memorias, ¿no? Él quería o tuvo en mente en algún momento escribir sus memorias. Incluso dejó cuando a su muerte se halló un índice, ¿no? Y algunos textos, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue, basándome en ese índice y tomando fragmentos de sus libros y otros textos inéditos, recomponer como su biografía, ¿no? Como si él hubiera escrito su biografía, aunque no la escribió. Y entonces, en esos fragmentos, él lo tituló así, Tan pronto ayer. Realmente ese título, de Tan pronto ayer, lo toma por un escritor francés, un escritor del dadaísmo, que tituló sus memorias en francés Déjà Jadí. Es algo así, el mismo, el propio Guillermo de Torre lo tradujo algo así como Tan pronto antaño, ¿no? Y luego decidió poner de título a sus memorias Tan pronto ayer. Y por eso yo titulé el libro, lógicamente, como Guillermo de Torre lo quería titular Tan pronto ayer. La portada, por cierto, que era lo que iba a hablar un poquito ahora, es de, que es preciosa, es de su mujer, que era Nora Borges. Nora Borges es una pintora argentina. Y Nora Borges, bueno, Guillermo de Torre la conoce porque vienen a España, ella junto con su hermano, que quizás, porque su hermano es uno de los grandes escritores del siglo XX, que es Jorge Luis Borges. Entonces, vienen los dos hermanos y Guillermo de Torre se enamora de Nora Borges y después, en el año 27, se irá a Buenos Aires con ella, empezará a escribir también en un periódico, en el periódico más importante de Buenos Aires, que es La Nación, y se casará al año siguiente, ¿no? En 1928 se casa con Nora Borges. Bueno, Pablo, muchas gracias, es que nos ha sonado el timbre. Vale, venga, gracias. Nos vemos. Espero no haber sido muy pesado. Venga, gracias. Vamos, espero que nada. Gracias. Adiós. Me lo traéis y el próximo día os paso la batería de preguntas, ¿vale? Bueno, venga. Bueno, Pablo, fue un placer, como siempre. Gracias, hasta luego. Al año nos ilustras una vertiente más, esta la tenemos más oculta. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.